Pueden comer hojas de coca muchachos, si no han comido nunca, la lengua se les duerme, la mastica, la mastica, masticando hojas de coca en silo de los pelados de jamundí, del colegio alas, pero no es alas de equipo de colombia. Estamos de jamundí, exactamente, nosotros vivimos en Cali. ¿Usted viene en Cali? Sí, estamos en jamundí. Yo vivo en Cali, pero estoy en jamundí. Algunos viven en jamundí, este vi por aquí. ¿Ves aquí si lo ves? No, viven en el Lido, en el Lido. Ah, en el Lido. Ahí está la hoja más grande, vea. A ver, mastique, mastique, lo vea masticando, pero mastique duro y lo verá que es que ahorita se le ponen la lengua... Verde. ¿Qué? ¿Cómo la siente? Ahorita se le va a poner un poquito como dormía la lengua. En la casa de doña María, que es la estrella de Siloé, estamos con los pelados del colegio alas. La mayoría son de aquí de Cali, pero que estudien en jamundí, que están de ruta turística hoy por Siloé. No, pero las mujeres, oye, no mire. Gracias. Gracias.